Y opaca fue la actuación de Rigoberto Urán en los Mundiales de Ciclismo en la Prueba Contrarreloj. 1 hora 7 minutos 10 segundos fue el tiempo que hizo el antioqueño en la Prueba Contrarreloj Individual, muy lejos de 1 hora 2 minutos 29 segundos, del bielorruso Basil Kirilenka, quien ganó la medalla de oro. Urán ocupó la casilla 51 entre 65 competidores que tomaron la partida. Opaca entonces la actuación de Rigoberto Urán en esta Prueba Contrarreloj, donde se esperaba mucho más del antioqueño. El domingo vuelve a competir Rigoberto Urán.